Bueno, Don Diego, bienvenido a un episodio más de Jugando con Fuego. Hoy vamos a hablar sobre lugares de San Valentín que no se llenan tradicionalmente, pero que valen la pena ir. O experiencias diferentes, aparte de los sospechosos de siempre. Pero creo que hay demasiadas opciones hoy día. Yo creo que, digamos, ya hoy estamos el 25, 26 de enero. Estamos a dos semanas. Por lo cual me imagino que todas las reservaciones deben estar ya hechas o a punto de llenarse. Sí, San Valentín es como una fecha tan complicada porque casi que de fijo se llenan todos los lugares. Generalmente el restaurantero lo que hace es resolviendo, haciendo un menú fijo. Sí. Porque si no se les hace un enredo. Se les hace un enredo. No se asusten porque internacionalmente es San Valentín. Son San Valentín. O los días muy populares son famosos. Día de la Madre. Son populares por llenarse. Y el servicio, por favor, tengan mucha paciencia. Porque obviamente los restaurantes quieren brindarles lo mejor. Pero la cosa sí se enreda. Es que todo el mundo quiere ir el mismo día y a la misma hora. Entonces es muy enredado. A mí, digamos, me hace muy feliz ver que los restaurantes se llenen. Sin embargo, yo personalmente nunca he sido de ir a un restaurante para San Valentín o Día de la Madre o... Bueno, porque es lo que voy a decir. A ver, siempre voy, pero voy el día después o... El fin de semana. Ajá. Después. Ajá. ¿Qué cae este año? No tengo... 14 cae... Vamos a ver... Miércoles. Miércoles. Bueno, y miércoles puede ser... Bueno, entonces traten de ser diligentes o reservan miércoles 14, jueves 15, viernes 16 o sábado 17. Inclusive un almuerzo el 18, domingueando. Juega. Juega, juega. Entonces hay bastante flexibilidad. Pero digamos, si pudieras escoger vos algún restaurante para ir ese día, ¿qué se te ocurriría? ¿De los sospechosos o de los no sospechosos? De los no sospechosos. Porque los sospechosos ya todo el mundo sabe. Ajá, ajá. Bueno, ahora estábamos hablando que yo creo que hay muchos restaurantes que no se van a llenar tradicionalmente porque nadie piensa en ellos como para San Valentín específicamente. No es un lugar romántico. Pues miramos de qué romántico. Digamos, por ejemplo, Espacio Picante podría inducir. Eso es súper romántico. Eso es picante. Digamos, mi cena ideal, erótica, sería en Espacio Picante. Totalmente. Porque infeliz qué va a pasar después. Aunque sería peligroso. Que se ira al baño. Aunque sea que sea que sea que sea que sea que sea peligroso. Está mucho en riesgo. Pero bueno, Espacio Picante es un lugar genial. Es acogedor. Las luces del patio son súper bonitas como se ve. Tío, cuando se sienta ahí. Con las viñas de plástico. Sí, madre. Y las uvitas. Divino, weón. Es demasiado chuso. Se come muy rico y es algo diferente para ser en San Valentín. Creo yo que... Bueno, también es el Día de la Amistad también. También. Entonces se puede ir como a esos lugares. O al Casi Algo. Se puede llegar con el Casi Algo. Y el Picante tal vez los convierte en algo. Pero Wongs decías. Wongs. Bueno, hablemos de asiáticos, ¿verdad? Yo mapeo a Wongs. Ah, mae. He estado yendo a este nuevo barbecue coreano en Santana. De Yucca. De Yucca Ju. Sí. Me ha ido... He ido cinco veces los últimos... Wow. No, mentira. He ido tres veces los últimos cinco días. Bueno, es un lugar que... Se me juntó toda la mierda, mae. Empecé a invitar gente, mae. Yo lo recomendaría, pero puede ser peligroso para los dates que vayan ahí. Porque se le puede perder a uno la huila. Con el staff management. Se pueden ir con él, ¿verdad? Bueno, se fue puta Yucca, mae. Es que es demasiado guapo. Es muy complicado. Es demasiado guapo. Es alto, mae. Lo odio. Es todo lo que yo quise ser, mae. Y nunca lo voy a hacer. Eso es lo peor. Pero bueno, ayer puse una encuesta. Y ganaste. Yo voté por usted. Yo voté por usted. Es que habían dos opciones. Yo. Ajá. O Diengo. Ajá. Entonces gané. Exacto. Eh, mae. Tenemos... Pero mae, ese lugar... Bueno, este es barbecue coreano tradicional. Después de que volví a poner el clip de nosotros, viendo el review de Dong Woo. Eh, yo no había ido a comer barbecue coreano en Costa Rica. Fuimos a este restaurante que todavía están en preapertura. Sí. Entonces... Pero lo están manejando muy bien. Mae, es... Básicamente, para los que no han ido a comer barbecue coreano, lo que sucede es que vos te sentás... Y este es uno de los pocos lugares que he visto que lo hace de verdad tradicionalmente. Sí. Lo que pasa es que normalmente vos te sentás en un lugar de barbecue coreano. Ordenas una proteína. Y te dan un montón de kimchi, de arroz, de acompañamiento, de lechuguitas. Esos acompañamientos se llaman banchan. Banchan. Banchan es el juego de cosas. Hay lugares también, no necesariamente de barbecue coreano. Y ojalá en algún momento exista en Costa Rica. Que hay lugares de soft tofu. De tofu suave. Ah, qué rico. Entonces, lo que venden son cazuelas. Y también te dan el banchan. Mae, yo siento que eso es el tipo de lugar que puede redefinir la cultura de los comercios. Porque hasta ahora, el banchan te lo cobraban como una orden extra. O te... Sí. Te daban una ronda de cortesía. Y el resto... Es donde siempre me lo... A mí casi siempre. Es más, mi historia de terror. Mi historia de terror que tengo yo en este país. Que nunca vas a mencionar. ¿Cuál fue el restaurante? Yo fui a un chante. En el cual me pedí una orden de proteína enorme. Y me cobraron por lechuga. Y me putié. Porque me cobraron más por la lechuga. Que lo que me cobraron por una birra. Sí. Sí, sí. Entonces, siento que es el tipo de baras que es muy tuanis. Porque si ellos lo hacen, ya no hay vuelta atrás. Ya todo el mundo tiene que decir. Bueno, y el banchan no se cobra. Y es que, a ver. Se cobra porque se cobra en el precio de la comida. Se cobra en el precio de la carne y demás. Pero es una menina muy tuanis. Que si estás gastando un montón de harina en carne. Te den el banchan tradicional coreano. Sí, sí. Eso es puro capitalismo. Nadie suelta el descuento. Nadie regala nada. Y en el momento que uno regala. Todos los restauranteros de esa misma industria. Jue puta. Exacto, exacto. Se nos cagó, madre. Pero es lo tradicional. Se sentió el estándar. Vos vas a Estados Unidos a Corea de todo lado. Nunca en la vida te han cobrado eso. Inclusive, cuando comes coreano en Japón. Perdón. Cuando comes coreano en Guatemala. Que es altísima calidad. Los coreanos en Guati, en Salvador. Son de altísima calidad. Eso más solo la mayoría es carne importada. Y muy buena carne importada de Estados Unidos. Pero desde hace años. Estoy diciendo que Guate desde hace más de 10 años tenía mucho mejor comida coreana que Costa Rica. Costa Rica lo estamos viendo en este par de años. Sí, acaba de empezar el boom. Pero estos más están a un nivel muy alto. Madre, pero este chante yo lo recomiendo full. La sopa que me curó una goma de manera mágica y especial. Bueno, tienen como cuatro... Tres sopas. Muy buenas. Podría decir que hay un cuarto vegetariano. Pero son tres que puedes escoger. No picante. Picante suave, picante medio, picante fuerte. Súper. Estaba muy bueno. Llevé a Pietro la semana pasada y estaba de goma. Mi plan no era ir ahí, pero como mi chiquito lo vi muy hecho pistola. Estaba golpeadito, estaba golpeadito. Pero salió ahí listo para ir a jiu-jitsu y rodar. O sea, salió como si nada, ¿verdad? Madre, bueno, otra hora que estamos pensando también ahora es... Madre, pues día de San Valentín. Lugares no planeados. Uno se puede ir a esquinear. Tradicionalmente en Costa Rica el esquinearse es ir a un lugar que uno no se espera que se lo encuentren. Y yo diría que las cantinas son el lugar ideal para hacer eso. Entonces, tour de cantinas. ¿Cuál sería tu turn de cantinas o una cantina donde te irías a esquinear? Depende. ¿Cuántas cantinas? Tres. ¿Tres? Unas tres. ¿Arrancarían coyundas? Yo sé que los tengo aburridísimos de coyundas, pero es que están buenos. Y no creo que se llegue en San Valentín. Bueno, puede ser. Puede ser, después de esto. No, maga, tras el VIP puede ser que haya full evento, ¿verdad? Ah, sí, sí. Es que coyundas uno pasa enfrente. Y están las mesas enfrente. Y están las mesas enfrente. Ahora tienen un rótulo super fancy, ¿verdad? Y ahora que tu techo y... Yo todavía es de las mejores, si no la mejor, costilla frita que me he comido en Chepe. Madre, y el chile. Uf, el chile que hace. Muy bueno. Me encanta la bohemia. Madre, la bohemia. Me parece romántico, aunque no lo crean a mí. La bohemia me parece un lugar muy romántico en el corazón de San José. Madre, la bohemia es, según Andrés Fernández, historiador de cantinas costarricenses, que lo entrevistamos para el show de cantinas, que ya finalmente puedo editar. Madre, ojo, no estoy diciendo que soy visionario, pero grabé un show con una cámara que no podía editar con la compu que tenía. Pero ahora, o sea, la red, como lo grabé en la ultra calidad y mi compu vieja que... Por un tema de formato. No podía procesar el file, pero ahora que tengo mi compu nuevo, ya lo puedo editar. Pero Andrés Fernández, yo lo entrevisté ahí y él respalda que por lo menos de San José, la bohemia es la última cantina real, porque cumple con varios requisitos. Entre los tres principales es que, uno, las luces son altas para poder verse los ojos, porque en esos tiempos había que poder ver a la otra persona a los ojos por si algo pasaba. Número dos, la música baja, no es un escándalo, no es para bailar. Una cantina es para ir a tomar salguito, bailar, y luego cumple con la característica de que tiene dos puertas de entrada, porque las cantinas antes eran abastecedores y también bar. Y ahora, por supuesto... ¿Y los baños, madre? Ajá, esa es la última parte. Y ahora la OM tiene baños mujeres y por eso es una buena cita para San Valentín. Y es súper vacilón como lo pusieron, porque como que lo montaron. Así, así, madre. Sí, pero sí, no había baños de mujeres, porque las mujeres no iban a las cantinas en esas épocas. Ajá. Entonces, madre, es muy chuso. Ahí está Don Giorgio atendiendo. Madre, tienen garbanzos, tienen albóndigas y, madre, unos traguitos. Y es un gran lugar, la web es muy romántico, diría yo. Cien por ciento. Madre, otro lugar que dirían, que es, creo que es uno de los restaurantes más antiguos de Costa Rica, son los Anonos. Vieras que volví a retomar los Anonos. ¿Viste qué bueno que está, madre? Después de la remodelación. Siempre ha estado bueno. Sí, sí, pero digo, después de la remodelación y todo. El lugar muy cosy. Entonces, sigue siendo el mismo lugar y se sigue comiendo muy bien. Me encanta. Creo que ese es como el único concepto como de steakhouse tico. ¿Verdad? Con sus arroz, sus frijoles, sus plátanos y un corte de carne muy bueno. Bueno, la cascada empezó como argentino. Sí, ¿verdad? Es que los dueños eran argentinos. Que en paz descanse, ¿verdad? Y ahora ya están como en la tercera generación. Pero los Anonos sí empezó como tico. Tipo chubascos. Eso es, ajá. Ajá, exactamente. Qué bueno, yo diría chubascos. Aunque probablemente ese sí llena. Ese sí es más tradicional. Probablemente de San Valentín. Otro lugar muy lindo. O te metes un poquito más como lleno sea el Poas. El churrasco. Sí. El restaurante y hotel. El churrasco. Se lo juro que me gusta mucho el churrasco. El caldo de pollo. Uf. Los platanitos. Los zalapeños son ricos. Y el churrasco está lleno y solo sigan un poquito. Ajá. Es que da como 10 minutos. Hay que seguir subiendo. Sí, sí, sí. Y después de cantinas, yo diría que una de mis favoritas en todo el mundo es La Bamba. Cantina La Bamba, mae. Cantina en la sabanilla. Mae. Es súper acogedora. Es quizás visualmente mi favorita. Es la más acogedora de todas. La Bamba sí es en sabanilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Técnicamente, sí, sí. Ya, ya, sí, sí, sí. Súper bonita por dentro. Pequeña. Entonces, mae. Buenas salitas. No siempre hay campo. Ajá. Dí, mae. Un día es para pedirse un cuarto guaro y soda y pasarla muy bien. Mae, me iría directo también y ojalá tengan show esa noche. Bueno, no sé si es de llevar a la novia, pero... Fenisha. Comida libanesa en Moravia. Uh. Ajá. Nunca he ido ahí, mae. Mae, delicioso. Delicioso. Qué bueno, mae. Entre mis favoritos. ¿De veras? Yo soy muy fanático de la comida israelí y la comida libanesa. Muy buena. Que paréntesis, eh... Nuestros amigos de Doris... Ajá. Itay e Itamar, los socios en Houston y New Orleans, han sido semifinalistas de la lista de James Beard Award en Estados Unidos. ¡Wow! Lo hemos compartido en redes. Bueno, no es ningún secreto que yo quiero mucho... Y llevo una excelente relación con Itay y Itamar, de años, desde que arrancaron acá. Y, mae, qué orgullo. Y tras de todo, se entran por el James Beard Awards. Los semifinales entran por diferentes categorías. Entonces, están como los restauranteros. Después está como el restaurante y después está... Y ahí vas. Claro. El conjunto de esos son semifinalistas. Y después entran al concurso de James Beard Award. Ok. Entonces, nomás ya son semifinalistas. Y reconocen al grupo que es Hamza, que es comida israelí. Doris y Badolina. Badolina, que es la panadería. No, mae, todos en Houston. Uno en Nueva Orleans. Doris, uno en Nueva Orleans. Uno en Houston. Badolina y Hamza también en Houston. Qué rico, mae. ¿Qué es Mictors? Mictors, bueno, es la destilería de bourbon más vieja de Estados Unidos. Excelente producto. Eso está distribuido en este país por Locoto Imports, que tienen aparte de Mictors. También tiene Siete Misterios. Excelente mezcal. Y, bueno, los primeros que trajeron vino natural al país. Pero entonces, ¿Mictors trae a estos personas de Londres? Es que Mictors y... No. Mictors y Siete Misterios es la misma empresa. Ajá. Ok. Era Mictors y después compraron Siete Misterios. El año pasado hicieron un tour. Pasado o antepasado, pero hace poco. Hicieron un tour por acá. Hubo una actividad muy grande en Selvática. De lo poco que recuerdo, estaba muy bueno. Y después fueron a Colombia. Estuvieron en México, en Colombia. También fueron a Argentina. Los representantes de la marca, por decirlo así. Ajá. Eran como los dos hosts o organizadores que... Yo no sé si en ese momento estaban trabajando para Mictors o no. Pero estaban acompañando con el tour este de... Que era parte de la empresa. Fueron a Londres. Compraron un bar en Notting Hill. Una fresada, ¿verdad? Que se llamaba Viajante 47. Y como lanzamiento han hecho este tour inspirado por bares. Por sus visitas en Latinoamérica. En Latinoamérica. Entonces, de todos los países que fueron, Costa Rica es uno de los seleccionados. Invitaron a Selvática. En ese momento, bueno, Marco, que es uno de los socios. También es el gerente de AIB. Me había llamado que peloteáramos ideas. ¿Qué pensaba yo de la actividad? Yo, o sea, jamás pensé que me iban a invitar a formar parte del equipo. Entonces, le empecé a pelotear que tal vez el approach o el acercamiento de la propuesta es irse con una sensación de... Bueno, en el mercado le decimos sense of place. Que no importa la experiencia que vos querés hacer. Lo que querés es llevar un poquito de Costa Rica. Ahora, Costa Rica tenía un movimiento gastronómico muy interesante. Y era como, ok, ¿queremos tirar alta en gastronomía? ¿O queremos más bien contarles una historia e inspiraciones de cosas de todos los días? Entonces, digamos, hemos hecho un menú muy inspirado de cantinas. Pero también, como llevamos varios meses de investigar y ver opciones, le metimos este factor de cacao. Que vos sabes que yo me estoy certificando en cacao. Entonces, hemos hecho giras. Hemos ido al poaz, hemos ido a fábricas artesanales de chocolate. Y hemos hecho una selección muy, muy interesante para... Para llevarse cacao. Para llevar y hacer una experiencia de coctelería y cacao. Pero estábamos en una hora muy importante. Usted va a shackear, usted va a cocinar, usted va a preparar cocteles en Londres. No, todos vamos a hacer de todo. No, todos, te lo digo. Pero sí pude aportar un poco con... No quiero ni siquiera decirle concepto, pero era como diseñar algo con ingredientes de acá. Que podamos llevar un poquito de Costa Rica o una versión de Costa Rica, que son comidas de cantina, para allá. Y que los ingleses que comen vísceras y todo, prueben un poco de cosas que eventualmente vamos a anunciar. Yo sí tengo que decir que a mí no me cuadra la comida inglesa. Ah, ¿en serio? No me cuadra. Sí, los pasteles y todo eso, pero también... Los ingleses tienen tan mala comida que conquistaron tres cuartos del mundo para tener buena comida. Y todavía comen esa comida. Bueno, yo creo que tienen fama, pero de no tener buena comida. Pero yo creo que hay un par de lugares que eventualmente voy a escribir un artículo de lugares que quiero ir a probar en Londres. Yo te recomendé Cakes and Bubbles, que es del hermano de Ferradaría. Ahí tenemos que ir. Sí, 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 sí. Pero quiero inglés-inglés. O sea, yo veo una misión de ir a probar inglés-inglés. Ajá, ajá, ajá. Y quizás el lugar que más me ilusiona de ir es St. John's. Ajá. Ajá. Yo fui a comer a uno con mi padrastro, que, bueno, él es de Wales, entonces, controversial. Pero él me dijo que... Fui a mi chante, que era súper famoso, madre, y con los beans and mash y, ¿verdad? Ajá, ajá. Y la vara. Es ok, a ver. Es que, ma, es, no sé, es como que no termina de pintar la gracia, ¿sabes? Voy a preguntar a los ingleses que come hindú. Sí, sí, sí. Árabe. A ver, y, sí, sí, y los ingleses de Londres, más que todo, ¿verdad? Porque Escocia tiene su propio ride, Irlanda tiene su propio ride, Gales tiene su propio ride. Quiero ir a explorar mucho Londres. Para mí, como catador de vinos sommelier, es un lugar que hay que estar, ¿verdad? Ahí sí, tengo muchas opciones, sigo mi whisky, definitivamente. Y cuidado si no me escapo a probar un par de 50 best, no de Londres, pero otro lugar es que estoy pulsando ahí algunas reservaciones, entonces, ajá. Ma, pero volviendo, volvamos a utilizar en Costa Rica, ya que estamos hablando de vinos, si alguien dice, ma, no quiero ni ir a esquinearme a una cantina, ni ir a Wongs, quiero quedarme en mi casita viendo películas y tomando un vino, ¿dónde se compra con el vino? Bueno, si me acompañas, vamos a un súper ahora o a alguna tienda y escogemos. Ok. Vamos. Bueno, ma, después del podcast, aquí estamos en el automercado y les voy a compartir algunos tips de cómo comprar vinos para Sambalete. Síganme. Vamos a empezar con el primer tip. Número uno, definan qué van a comer o van a cenar ese día. Una vez que ustedes tienen esto, queda muy claro y los siguientes pasos son muy fáciles. Síganme. Número dos, definan el rango de precios que quieren, porque como pueden ver, hay muchas promos y dentro de esta selección es un poco difícil. Entonces, una vez que defino qué voy a comer y cuál es el rango de precios, ahora el tip número tres es buscar en las promos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar españoles, específicamente Rioja, así que vamos a donde Rioja. Ok. Aquí tenemos uno en 30% de descuento, seguro es por la punturada. Casualmente es uno de mis vinos favoritos, una de mis botellas favoritas. Muga Reserva. Está a 30%. Entonces, en este caso, me llevaría unas de las botellas para la cena de San Mariano. Bueno, y el último tip es siempre comprar un espumante para empezar, porque el espumante o champán, cava, roseco, cualquier vino que tenga espuma, siempre es el laboratorio para estas ocasiones. Y en este caso, vamos a ir a la parte de espumantes, que tenemos de montos de granos de precios, desde más de 100.000 colones, hasta botellas que llegan a unos 5.000 o inclusive 7.000. Ya eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Ah, bueno, por cierto, para los que no saben nada de vinos, tengan mucha paciencia, tengan mucha calma. Les voy a dar un tip extra para los que no saben o no quieren, se atreven a estudiar muchas horas los vinos. Hay un concepto que se llama mariaje por color. Entonces, básicamente es carne blanca, vino blanco. En este ejemplo sería un pescado con vino blanco. Carnes rosadas como el salmón con vino rosado y carnes rojas, dependiendo de qué tipo de carne si es magro, con un lomito, iría con un vino noir, que es más ligero. O si es un ribeye que está lleno de grasa y sabor, yo iría con un carnet chabañón, tempranillo, baldeque. Y bueno, ese sería el tip extra para la gente que no tienen que batear y es bastante típico. Entonces, pásenla muy bien. Estamos aquí en el autocomercado. Espero que los tips le hayan servido. Nos vemos en la próxima. May, bueno, ya encontramos el vino que le recomendamos a todo el mundo acá. Ahora, hablemos de chocolate porque usted ha empezado a meterse en el ride del cacao un poco más serio. Bueno, la verdad es que siempre me agarro a esta vara donde tengo que, creo que exagero un poco con las cosas, pero pasó con el café, pasó con el vino. May, tengo 20 años de ser catador. Siempre aprendo algo nuevo, siempre hay algo nuevo a probar. Pero, al igual que el café, en su momento que aprendí en Taiwán y no acá, me dio como la misma cosa. O sea, como que, mamá, Costa Rica es un productor importante de alta calidad de cacao. ¿Y qué sé yo de cacao? Nada. Entonces, se presentó la oportunidad de, hace un par de años, de sacar el primer nivel del Instituto Internacional de Cacao y Chocolate. Es que es en inglés, entonces es el Instituto Internacional de Cata de Cacao y Chocolate. El más es que le gusta el chocolate certificado. Ajá. O entender de dónde vienen las variedades, que si es criollo, que si es forastero, que si es, o sea, hay demasiado, dependiendo de los países, que si es amelonado, que si es esto, que el tipo de azúcar, el porcentaje de cacao, que si es licor de cacao. Licor de cacao, aunque suene raro, no es un licor de cacao. Es el cacao procesado, pero sin, o sea, la gente le vende licor de cacao a las fábricas y las fábricas lo diluyen con arroz o, eh, con arroz no, con azúcar o algún tipo de manteca. Puede ser manteca del mismo cacao, puede ser otro tipo de manteca. Manteca, puede ser manteca vegetal de otro origen. Entonces, ahí ya entra el factor del chocolatero. Generalmente, los chocolateros compran el licor de cacao y ahí hacen su propia, su propio receta, sí. Pues, ¿sabes quién tiene un montón de cacao muy tuanis? Que sería interesante que fueras a probar como los cacaos de especialidad que tienen. Los chocolates de especialidad que tienen es Creme Caramel. Ajá. Más de ellos tienen, se mandaron a pedir de Japón un, un mezclito de chocolate con yuzu. Se mandaron a pedir, o sea, tienen como, no lo sacan siempre porque lo tienen guardado para hacer como ciertas temporalidades y es complicado traerse el chocolate de Japón y demás. Eh, pero dirás que, y de productores nacionales tenían dos variedades y tienen, que no, yo sé que no es cacao, yo sé que no es chocolate, pero lo estoy mencionando porque vacilón, tienen el mejor chocolate vegano que he probado en mi vida. Realmente sabe chocolate, o sea, realmente sabe, o sea, chocolate de leche, vegano, pero no de leche, obvio. Ah, bueno, pero esta gente que uno, bueno, hay varios productores que a mí me gustan mucho porque lo bueno del curso es que estás también con productores, siempre las primeras generaciones de catadores, siempre es muy interesante porque más allá de aficionados, foodies, etcétera, la gente que se mete generalmente son, o, eh, cacauteros, así le dicen, es el término, o chocolateros, entonces de una vez como que creas un vínculo muy interesante y directo con, con las personas que les interesa sacar esta certificación y quieren crearle valor o quieren entender un poquito más a nivel internacional qué es lo que están, qué es lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros somos primera generación de la certificación, eh, es una doctora cubana que vive en Nueva Jersey, la doctora Marcela Presilla, que ha escrito, libros de chile y libros de cacao del mundo, o sea, esa señora, la doctora Marcela Presilla es una gata. Sabe lo que hay que saber. Y cuando hacemos el curso probamos más de 100 muestras de café de todo lado del mundo. Wow. Y es súper interesante, eh, de hecho que incorporamos este concepto para compartir en el último plato que vamos a hacer, en esta actividad que vamos a hacer en Viajante 47 otra vez en, en Londres. Y, eh, también lo que estamos tratando de, de comunicar es que el cacao en Costa Rica, a diferencia de otros países, hay un tema ético muy heavy alrededor del mundo. Ok. Que el cacao es como, eh, la, la mano de obra. Puede ser muy problemático. Es súper problemático, pero Costa Rica tiene la ventaja que es, está muy bien manejado. O sea, son personas o aldeas indígenas, o sea, las fuentes son, son buenas, eh, no hay ninguna, ningún tipo de abuso o intervención, ¿verdad? Eso es un tema muy, muy extenso, ¿verdad? Que, que lamentablemente otros países sufren y nosotros no. Claro. Mae, y si alguien, entonces, danos una guía de qué tipo de chocolate debería buscar, si estuviera buscando un chocolate, alguna fuente nacional o algún tipo, ¿qué recomendás el IND? Porque, verdad, San Valentín, yo creo que la gente está buscando comprar chocolate. Eh, hay un par de marcas que me gustan. De hecho que lo vi también en Franco Café, Catica. Ok. Eh, Nórtico, eh, también está el Araucano, no, Araucano, voy a buscar un. Porque yo siento que la gente a Gary dice, ma, ok, tengo que tener champán o un bubbly y tener chocolate para, 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 para. Sí, 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 o definitivamente con el whisky al final. También. Bueno, las marcas que a mí me gustan, Ara Cacao, Catica, Nórtico y hay un par más, pero me comprometo en hacer una lista como lo, como los que hace Campbell. Sí. De marcas de chocolate nacional que yo recomiendo. Ok. Ahora, yo soy muy purista, a mí me gustan sin leche y, y la grasa, ojalá sea grasa del mismo cacao en vez de meter otras grasas vegetales. Ma, y vacilón porque, digamos, el champán y el chocolate siempre se regalan para, para San Valentín, pero yo no me tomaría un champán con un chocolate. Al final, al final. Sí. El champán es muy interesante porque el champán es como que lo puedes ofrecer al principio de una cena. Ajá. Para, para abrir el apetito porque lo que genera es acidez y cuando uno tiene acidez a uno le genera salivar y entonces eso se llama abrir el apetito. Claro. Dos cosas que uno trata de hacer al principio de una cena, consejos de Navidad, de Navidad de San Valentín. Uno quiere empezar con un trago ácido que genera saliva o un trago amargo que genera saliva también. Entonces, por eso estás viendo que hay gente que arranca con Negronis o con tragos que tienen bitters porque quiero abrir ese apetito, ¿verdad? O por el otro lado, a ver, es como por estilo un poquito más alcoholoso como un martini. Bueno, madre, el otro día fui y me tomé, si dice eso, hace años, llevaba de no ir a Bacus. Llevaba mucho tiempo de no ir a Bacus. Rico, se come ahí. Y, madre, comí. Y el lugar es lindísimo. Riquísimo y tienen una barra nueva y yo conozco por la vida al nuevo mixólogo artender de Bacus. La historia es muy toni, ¿no, madre? Y, madre, me pidió un Negroni antes de salir. Yo siempre me lo pido como de postre, pero esta vez está... Primero caí en la barra, empezó a hablar, madre. Pero rico arrancar con Negroni. Madre, qué rico. Y ese Negroni Bacus me sorprendió y está muy... O sea, me tiró un Negroni y después una pasta. Perro. Ese es un... No, mentira. Mi papá se pidió la pasta de calamar, tinta calamar negra. Y yo me comí el oso buco. Uy, madre, el oso buco con risotto. Después de un Negroni. Bueno, Bacu seguro se llena. Pero te iba a decir que vos lo recomendaste en lo mejor del 2023. Fui al Tapas. Y cuando llego me recibieron con una copita de cava antes de empezar la cena. Madre, de mis steak tartares favoritos del país. Al Tapas. Los más son tan meticulosos que preparan un poquito y te lo van a probar. Ajá. Y te dicen, ¿este nivel de picante sí o no? ¿Te gusta más picante? Pa, 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 y ya te traen el... Impecable el servicio, la atención. Me pareció riquísimo. Nunca había ido... Josep Puy Corvé es un sommelier de alta calidad, ¿verdad? Eso me dijo. Estamos hablando ahí. Sí, sí, sí. De hecho que me dijo que iba a empezar a hacer unas catas con puros. Que vos habías ido a una en algún momento. Y que las iba a volver a hacer. Muy bien hechas. Yo no sé al Tapas si se llena o no. Pero madre, si no saben dónde ir para San Valentín. Al Tapas que te recibieron con una cava, con un poquito... Es comida española muy buena. Tienen para los Keto Lovers, tienen una torta española no hecha de papa, hecha de zucchini. Uf. Madre, no metí eso en mi top. Y eso... Este 24 va a entrar en mi top. No puede ser. Vieras qué rica torta española de zucchini. Con zucchini. Con zucchini. Es deliciosa. Hay que probarla. Es deliciosa. Uf. Además, el madre la da de cortesía. Yo pido dos órdenes. Madre, va a tener que aprender así. Yo me pide la torta española normal. Ni siquiera está en el menú. O sea, yo le digo, madre, véndame dos órdenes. Ajá. Vos deberías tener eso como parte del menú. Claro. Sí, sí, sí. Pero es de cortesía. Lleguen a pedirle y que les cobren. Ajá, ajá. Exactamente. Bueno, para cerrarle otro tema. Sí. Es que champán es muy particular. Sí, champán. Porque el champán lo ofrecen al principio. Pero también al final, cuando estás comiendo muy dulce o muy grasoso. Que en la cultura francesa se come el plato de quesos o el carretillo de quesos que es muy graso. Entonces, necesitas algo un poquito ácido o dulce. Pero en este caso también se usa el ácido. Y también para el postre necesitas algo ácido porque estás comiendo algo dulce. Claro. Entonces, como que neutraliza lo graso y lo dulce. Mae, es... Ya entiendo. Sí, sí. Porque a mí, Mae, el chocolate y el champán... Yo diría que prefiero el whisky y el chocolate. Esa combinación me parece mucho más rico. Y si lo van a hacer, por supuesto... Whisky Single Malt en Barrica de Jerez o Porto va muy bien. El Cabalán. ¿Cuál es el Cabalán? Ese es el... El Solist. El Solist. Mae. No falla, Mae. Es el que quedó mejor del mundo. Mae. El Cabalán Solist con un chocolatito. Oh, Mae. Inclusive el número uno. El número uno al final es un gran whisky, Pebble. Sí. Número uno. El clásico también. Mae. Son ricos. Yo soy el importador. No es que yo tenga que decirlo. Es que realmente cuando... Yo jamás me imaginé que iba a ser un importador de whisky. Pero siempre he sido un apasionado... Es que soy un apasionado de todo, Mae. Pero sí, me gusta... Me gusta como sabe. Me gusta el estilo. Me encanta que sea taiwanés. Me encanta que un whisky taiwanés haya ganado varias veces mejor whisky del mundo. Sí. Entonces, de ahí. Solist, Mae, es para mí, de postre... Es que no se ocupa nada. O sea, es delicioso, bro. A Chilipacos lo venden. ¿A Chile? Sí. Bueno, para que vayan. Se pueden pedir el Negroni primero. Cenan. Después se piden un chocolate con Cabalan. Sí, sí, sí. Gran San Valentín. Gran San Valentín. Eh, Mae, y por último de San Valentín, no sé. Creo que ya fuimos al súper, compramos un vino. Ya recomendamos diferentes lugares donde la gente no se espere a ir. Mae, cuéntenos en los comentarios qué decidieron hacer para San Valentín. ¿Vos tenés algún plan para San Valentín? Bueno, siempre es en casa, siempre tranquilo. Prefiero un buen vino y hacer una comidita. Y ahora con los hijos hace entre semana, entonces no es tan fácil. Total. Pero, eh, juntamos, siempre nos juntamos amigos o parejas o lo que sea. Es el día también de la amistad. Entonces es una gran oportunidad. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.